Un adolescente de tan solo 17 años se encuentra desaparecido en la ciudad de Guadalajara de Buga. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de Juan Felipe Sabogal Salcedo, de 17 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 10 de diciembre. El adolescente vestía una sudadera con rayas blancas a los lados, un saco y tenis de color negro. Además tiene piercing de color negro, al parecer en ambas orejas, tatuaje en antebrazo derecho y muslo derecho parte trasera. Si usted lo ha visto, se puede comunicar al número 237-1930, Oficina de Desaparecidos del CTI de Guadalajara de Buga.